Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver filas y columnas en OpenOffice. En OpenOffice, igual que en Excel, las filas son estas que están nombradas con números, que las podemos ver cuando las selecciono acá con el mouse, todas estas son filas, y las columnas son estas que están nombradas con las letras, con letras mayúsculas, que al seleccionarlas con el mouse quedan en color azul. Entonces estas serían las filas y estas las columnas. La celda es la unión entre una fila y una columna. Por ejemplo, acá donde doy clic y queda el mouse en recuadro negro, esto es una celda. Cuando deseamos saber en qué celda estamos ubicados, entonces utilizamos como punto de referencia la columna en la que se encuentra y la fila. Por ejemplo, el cursor está ubicado en la columna F en la fila 12, por lo tanto es F12. Esto es fundamental que lo tengamos claro. Vamos por ejemplo a la celda A1, entonces fila 1, columna A, esta sería la A1, B1, B13, columna B, fila 13, y así sucesivamente. Bueno amigos de AprendeYa, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!